Yo creo que básicamente lo que estamos buscando es que todas y todos tengamos la posibilidad de elegir, de elegir libremente en cualquier aspecto de nuestras vidas, en nuestro aspecto privado y en el aspecto público también. Creo que radica en esto, en la posibilidad de decidir hacia dónde debería estar enfocada la equidad. El planteamiento central es construir una sociedad donde hombres y mujeres tengan iguales oportunidades, puedan ejercer plenamente sus derechos y que principalmente en este proceso se pueda lograr construir una sociedad de igualdad y con un ejercicio pleno de democracia. Yo creo que la equidad de género se basa en que ciertos privilegios que tienen algunos hombres de algunos estratos sociales además deberían convertirse en derechos, algunos, y algunos privilegios deberían ser simplemente eliminados porque no son dignos de ser derechos de nadie. No es que las mujeres queremos llegar al poder y queremos ejercer violencia, no debería ser ese nuestro camino, ni reproducir las mismas estructuras políticas y patriarcales y verticales, androcéntricas.